1, 2, 3, 4 Era una noche de luna Cuando yo la conocí Era trigueña bonita De labios como rubí Era una linda chiquilla Que no sabía de amor Pero sí sé que tenía Entero su corazón Era una noche de luna Cuando yo la conocí Era trigueña bonita De labios como rubí Era una linda chiquilla Que no sabía de amor Pero sí sé que tenía Entero su corazón Así fue que un poco tiempo Logré conquistar su amor Por eso ahora estaremos Siempre contigo los dos Era una noche de luna Cuando yo la conocí Era trigueña bonita Era así una chiquita Y la quise para mí He Україza Mucha tout Era una chiquilla Era una chiquilla Pero sí que tan seated Era una chiquilla E Berxus j worked Y la quise El betul de la ab VAN 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 Electronic Así fue que un poco tiempo logré conquistar su amor Por esa hora estaremos siempre juntas y con los dos Era una noche de luna cuando yo la conocí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Así fue que un poco tiempo logré conquistar su amor Por esa hora estaremos siempre juntas y con los dos Era una noche de luna cuando yo la conocí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Era tr ironically, un ju brag the Christi de André a la quise para mí Era trigueña, bonita, era así, una chiquita y la quise para mí Era trigueña, un ábr uda de sentir, una chiquita y la quise para mí Era un ábr uda de sentir Gracias por ver el video.